ahora tenemos un cooler para laptop en este caso es un deepcool de la serie n9 en color negro este es para 17 pulgadas tal como indica acá acá nos indica que es para 17 pulgadas es súper silencioso tiene conexión sb fan speed ajustable 180 mml fan ajustable y acá es que dice que es 100% panel de aluminio entonces vamos a ver algunas especificaciones bueno en este caso es en este caso ajustable tiene tres puertos usb en este caso para ajustar tres puertos usb y este para conectarlo por medio usb a la laptop esto es como se vería que es un panel grande bueno no hay nada más acá que ver bueno lo único que sería es abrirlo ya miren de esta manera empaquetado sacamos estas cosas a los costados bueno hacerlo con una mano es un poco difícil en realidad bueno terminajado que es lo que viene dentro de la caja que es lo que viene bueno tu cable USB para conectarlo esto se conecta acá detrás de el cooler dos taquitos por decirlo así y el manual de garantía ahora el detalle de esto de acá es que como se puede ver como se puede ver acá es si es aluminio todas estas zonas de aluminio pero solamente es el panel que si vemos en esta parte de acá solamente el panel es de este grosor no será pues un milímetro dos milímetros a lo mucho y todo lo demás es de plástico acá se conecta el conector para la laptop sus tres puertos usb y lo ajustable que es para el tema del enfriamiento el sistema para ajustar las medidas que se puede ver acá de esta manera tiene este especie de bueno no sé cómo llamarlo pero se coloca así de esta manera se coloca así y bueno tú ya lo puedes ajustar dependiendo de a qué altura quieres pues no y por eso estos saquitos estos saquitos se colocan en esta margen de acá de esta manera cosas que quedan así fijos para que no se le pueda caer no pero bueno eso es todo en realidad yo ya lo he venido usando y es este si es silencioso yo tengo bueno mi laptop toshiba que hace mucho más frío no hace perdón hace más bulla en la casa un poco más silencioso eso sí y si bueno no no tengo quejas te definirá lo mucho uno a tres por ciento aproximadamente el calor pero así es muy bueno es muy bueno este se siente frío el aluminio como debe ser y bueno es un buen producto hasta 17 pulgadas pero mi laptop de 17.4 pero sin embargo sí sí es ajustable no le queda como un dedo o dos dedos en cada lado un dedo creo que es pero al final el producto es muy bueno te llega a enfriar para que tu bueno tu laptop tenga un poco más de vida en el tema de el calentamiento que afecta a todos los laptops en sí pues no